¡Pusque la voz! Bienvenido, bienvenido, éxito, estaremos aquí apoyando, le pido a los medios también que nos apoyen, porque esto, como siempre lo he dicho, lo hacemos juntos, no es un equipo, incluye desde luego a los medios de comunicación. Bienvenido, después pasará aquí la chaqueta, ya vamos a ver. ¡Pusque la voz!